Comienza esa campaña especial de la época en la que nos encontrábamos en los Bilbo Buses. Van a ver imágenes como esta. Se suma al ambiente navideño que estos días impregna la villa con una campaña que comparten Bilbo Bus, Bilbao Bici, el funicular y también los ascensores públicos y el taxi de Bilbao. Hoy presentamos la campaña de transportamos a la Navidad que estará presente en todos los medios de transporte municipales, en Bilbo Bus, en el funicular, en el servicio de taxis y también en las bicicletas. Y el objetivo es poner en valor el transporte público que tenemos en Bilbao que es mucho de calidad y nos permite llegar a todos los rincones de la ciudad en transporte público que creemos que es la forma más sostenible de moverse por la ciudad.